Este es el himno de los bailadores, claro que soy yo, Román, viste que soy, con Antonetti. Pa' el bailador yo lo traigo, partiri si tiene swing, vení Moreno canto. Y ahora me toca a mí. Pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico. Pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico. Pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico. Pa' la batirico, pa' la batirico, pa' la batirico. Es un refrán popular, que un tiempo estuvo de moda Sabroso para bailar, y yo te lo traigo ahora Lo bailan en Nueva York, Colombia y en Panamá Latinoamérica entera, va a venir y quiere bailar ¿Qué qué? Puerto Rico, aquí no los inventamos Este swing es para bailar ¡Bobosa Tonetti! Con el permiso de mis mayores Y por un polla, por un polla bochiche Es pa' mi padre Changota, vení Changota, vení Changota, vení Con el machete en la mano, tierra va a temblar Y zarabán, tamarón, como un tobacaba Changota, vení Changota, vení Changota, vení Chango se llama en la hocha En el palo siete rayos Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita Todos los males te quitan Esto es para todos los hijos de Changó ¡Gracias! 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 Y a mi pa y chango se lo canto yo ¡Gracias!